Y al que olía mal, lo molestábamos por semanas. ¿Y? Y yo te voy a oler ahora. Bueno, huele. ¿Cómo está? Maravilloso. ¿Te puedo peinar el cabello? ¿En serio? Sí, sí, claro. Como quieras. Ven aquí. ¿Por aquí? Tienen que ir directo a esa habitación. Cariño, me está dando sueño. Durmamos, entonces. Cariño, aún es temprano. Vamos arriba, levántate. ¿Qué es eso? No, 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 no salgas.